la federación nacional de trabajadores aeroportuarios de panamá hoy día rechaza la reforma al decreto ejecutivo 182 del 28 de mayo del 2019 ya que en su momento esta reforma le garantiza a copa para que siga contratando trabajadores extranjeros y tercerizando la mano de obra como todos sabemos la intención del presidente juan carlos barrera saliente y la ministra de trabajo en reformar este decreto ejecutivo es con la intención de que copa siga incrementando la mano de obra extranjera y tercerizando los puestos de trabajo que estará como consecuencia ataque directo a todos los sindicatos que forman parte de la federación nacional de trabajadores de la industria aeroportuaria nuestra preocupación con relación al decreto ejecutivo 182 del 28 de mayo del presente año es básicamente porque consideramos para nosotros la unión panameña de viajes comerciales este decreto 28 el decreto 182 lesiona o vulnera directamente la ley 24 del 27 de abril vulnera directamente por ejemplo la ley 89 del 2010 con relación a esto nosotros tenemos que decir que dicha ley la ley 89 del 2010 fue creada para capacitar el recurso humano panameño para que estos puedan acceder a la plaza de trabajo en materia meramente aeronáutica esta ley le da una serie de concesiones beneficios a las arbolíneas para que puedan contratar del 10% que habrá el pódigo de trabajo al 15% pero las aerolíneas que se pretendían beneficiar o se pretenden beneficiar con estas con estos beneficios tienen que cumplir una serie de condiciones o requisitos dentro de esos requisitos tienen que invertir en un centro de capacitación tienen que invertir en un millón de dólares en programas de inversión eso es lo que dice la ley pero ahora nosotros nos crea una suplicacia de que si ya existe la ley para el personal aeronáutico específicamente piloto estamos hablando de este tema porque se flexibiliza o se relaja y se crea un decreto ejecutivo 189 del 28 de mayo donde se crea una subcategoría de residente temporal en calidad de empleado empresa de aviación nacional y se elimina una serie de requisitos como lo que podemos decir la certificación de antecedentes penales se elimina la certificación de certificado médico de buena salud esto nosotros como gremio nos preguntamos por qué nosotros como gremios organización sindical que representamos nos preguntamos a quién pretende beneficiar este decreto ejecutivo le queremos mandar un mensaje directo al señor presidente de la república juan carlos varela que a escasos 31 días de salir de su mandato presidencial efectúa realiza este decreto ejecutivo cuando en el país hoy en día tenemos una tasa de desempleo aproximadamente del 6% y donde el presidente de la república debe garantizar debe garantizar las plazas de trabajo para todos los nacionales primeramente queremos hacer también decirle al país a la nación de que en Panamá tenemos personal calificado tenemos personal calificado tenemos muchos compañeros que han emigrado al exterior personal idóneo que quiere retornar a nuestro país a ejercer las labores a los otros entonces nosotros vemos acá son varias aristas entre las aristas que nosotros y preguntas que no realizamos es que si a través también el IFARU invierte miles de millones de dólares para estudios para estudios en materia aeronáutica ¿qué va a pasar? cuando vengan retornen del exterior estos muchachos cuando salgan de la escuela ¿quién le va a garantizar las plazas de trabajo? nosotros también queremos hacer un llamado a la autoridad aeronáutica civil porque la autoridad aeronáutica civil debe manejar estadísticas de todos los compañeros que han salido recientemente de las escuelas de aviación y que tengan son portadores de licencia comercial las cuales son idóneas para ejercer la labor como pilotos aviadores básicamente nosotros a través de esta rueda de prensa rechazamos categóricamente este decreto porque consideramos ya que la ley 89 del 2000 regula la materia y no debe haber excepciones a través de decretos ejecutivos que están por debajo de una ley donde se puedan relajar esta serie de condiciones así es que por tal razón nosotros rechazamos categóricamente este decreto ejecutivo 182 del 28 de mayo que el presidente Varela afirma a escasos 31 días de salida del poder entonces nos hacemos la pregunta a quien está beneficiando el presidente de la ciudad de la ciudad gracias sin lucha no hay victoria sin lucha no hay victoria la pelea es peleando la pelea es peleando no hay decreto 182 abajo abajo el decreto 182 abajo Frenadeso Noticias